Gracias, Braulio. Es un gusto para nosotros, amigos y amigas, un gustazo de verdad, tener en nuestros estudios al gran maestro, bandoneonista floridense, como suelo decir yo, remarcando lo floridense, porque tenemos un monstruo a nivel mundial floridense. Don Ulises Pasarela, es un gusto siempre recibirlo. Bienvenido. Gracias, Fabricio. Gracias. Muy amable. Antes de comenzar a hablar con el maestro, voy con Emilio Rodríguez. Hay una noticia muy importante policial. Emilio, bienvenido. Buen día. Sí, muy buenos días, Fabricio. Y bueno, buenos días también para el maestro y un gusto tenerlo aquí en nuestro canal. Sí, una noticia que, bueno, que por ahí hay muchos que lo esperaban y hay otros que de repente todavía tenían la incertidumbre que se acaba de dar a conocer de que si los restos humanos que se encontraron allí hace muy poquitas horas, allí en la localidad de San José, en Carreta Quemada, más precisamente, confirmaron de que eran de la joven desaparecida el pasado 27 de marzo. Micaela, un rubio. Y que, bueno, en muy poquito, a las 2 de la tarde, más precisamente, se va a estar realizando una conferencia de prensa en la ciudad de San José por parte del fiscal que va a estar, bueno, anunciando que ya policía científica dio a conocer y dio ya la veracidad de que los restos son de la joven desaparecida. Es una noticia realmente impactante. Recordar de que la joven desapareció el 27 de marzo y que hace más de dos meses que no se conocía el paradero, pero que sí, en las últimas horas se habían encontrado algunos elementos que podían llevar a aclarar el caso. Y que, bueno, de esos elementos surge de que se confirma. Son los huesos, son parte del cuerpo de Micaela, un rubio, y que, bueno, también en la desazón de la propia familia de conocer este dato y que siempre uno tiene la esperanza, bien lo decía el padre, que tuvimos hace muy poquitas horas, también conversando con él de forma casi que exclusiva, podríamos decir, que ellos tenían esperanza igualmente de que no fuera ni que fuera Micaela, de repente estuviera en otro lugar y que, de repente, uno como padre también siempre tiene ese sentimiento de que la joven no había desaparecido. Sí, sí, que estaba viva por ahí quizás. Pero lamentablemente, bueno, ahora se da... Son los restos que aparecieron quemados en una carreta, ¿no? No, son los restos que aparecieron en unas bolsas embolsadas, son tres, cuatro bolsas que se encontraron, solamente decirles que fueron restos óseos, todos huesos nada más, y que, bueno, esos huesos demoraban algo más porque había que hacer las perillas de ADN, esas perillas en principio se había señalado de que demoraban aproximadamente entre tres semanas y un mes, pero que claramente... Está bien, pero ¿qué significa solo los huesos? Solamente los huesos fueron los que se encontraron dentro de las bolsas. ¿En tres bolsas los huesos y el cuerpo de ellas? Solamente los... bueno, eso es lo que se encontró, es muy poca la información que se tenía. Porque hace muy poco tiempo que desapareció, ¿verdad? El 27 de marzo, hace dos meses. ¿En dos meses? ¿Tres bolsas de huesos? Recordar de que la persona que está imputada, Fabricio, es una persona muy ávida de trabajar con deshuesos de carne, de... Ah, me dejaste frío con esto, ahora me estoy dando cuenta de esto. No, es una noticia realmente impactante, muy grave. ¿Tres bolsas de huesos con una mujer que desapareció hace poco? Sí, eso. Indudablemente que... o sea, ¿no son restos óseos de hace muchos años? No, 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 no. ¿Son de ahora? Son restos óseos de hace muchos años. ¿Y solo los huesitos? ¿Quiere decir que alguien...? No, no, no. A ver, ¿alguien deshuesó la víctima? Recordar de que la persona imputada, que en principio es la principal sospechosa y que, bueno, señaló de que en su momento nunca lo iban a encontrar a los restos de Micaela, eso fue lo primero que dijo, nunca más dijo más nada sobre dónde podía haber llevado los restos ni nada y que él tampoco se hacía cargo de la desaparición. Sí fue la última persona con la que se vio a esta mujer y la mujer desapareció y él, en su principio, en uno de los interrogatorios, señaló de que la mujer no la iban a encontrar nunca más y que, bueno, ahora se encuentran solamente los restos óseos y que, bueno, en esos restos da de que son de la joven desaparecida. Y, bueno, y esta noche vamos a tener en forma exclusiva claramente lo que son las palabras del fiscal y también por ahí... ¿Ya partís para allá? Ya, en unos minutos vamos a estar saliendo y también posiblemente podamos estar hablando con Darío Rubio, que realmente tenemos una afinidad muy grande por ser del interior y a veces tener otro tipo de diálogo y no el diálogo de la capital que a veces de repente es muy distinto. Es verdad, es verdad. Que de repente ellos enfocan a lo que enfocamos más humano desde aquí, desde el interior y que, bueno, hemos tenido una buena relación con el papá de ella y que, bueno, muy posiblemente capaz que podamos tener la palabra de él también. Uno ya se sabe que son momentos muy delicados y hay que tomarlo con esa delicadeza, pero que, bueno, vamos a intentar, por lo menos como profesionales que somos, también poder recabar la palabra de algún familiar. Pero sí, en unos minutos vamos a estar ya partiendo para San José. Buen viaje. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio. Gracias por toda la información. No es muy común un caso como este, don Ulises, que acaba usted de escuchar en el ámbito policial uruguayo. Sí es muy común hoy en el mundo. Entonces uno se puede encontrar con lo horrendo de la conducta humana o con lo bello de un hombre tocando el bandoneón a un nivel fantástico. ¿Cómo, cómo...? Este acontecimiento, Fabricio, me hace recordar mucho lo que sufrimos un año atrás en Macherata, en la ciudad que yo vivo, en Italia. Sucedió un caso muy, muy similar. No me digas. No, muy, muy similar. Y voy a hacer notar otra cosa también. Y gran parte, digamos, gran parte del éxito que tuvo el partido La Lega en Italia, y que hoy está el gobierno con el 5 Stelle, se debió también a este caso, porque fue una cosa muy, muy, muy triste. Este, fue algo para Macherata, Macherata, una ciudad de 60.000 habitantes, fue algo muy triste porque a una chica de 21 años se la encontraron también así, deshuesada, ¿no? Y eran, lamentablemente, porque también hay muchos migrantes buenos que vienen, que llegan a Italia y a otros países de Alemania con gran voluntad y personas muy buenas como yo mismo conozco, pero claro, esto, despachaban droga y bien. Hicieron lo que hicieron, la violentaron a la chiquilina primero y después la mataron y la tiraron, la pusieron en dos valijas y la encontraron en la calle. Todavía está el proceso y gracias a eso también, como decía la Lega, hizo una campaña, no necesitó de campaña porque era una campaña electoral que ya la llevaba de antes, la seguridad del país, ¿no? Que se había descuidado mucho. Entonces, eso fue lo que le hizo tener de un 4% que tenía la Lega, lo llegó a obtener un 34%. Hoy se ve la Lega en las elecciones europeas que tiene el 34% de los votos, mientras que cuando partió la Lega con la campaña electoral tenía el 4%, ¿no? Por lo cual, digo, fue algo que determinó mucho los votos y desgraciadamente porque estas cosas no tendrían que suceder y no tendrían que favorecer a nadie por lo que tiene que ver con la política. Es una cosa que tiene que ver con todos y yo me pongo en el lugar de los padres, es que tiene que ser. Yo no quiero pensar en una cosa así porque es una cosa horrible para esa gente. Maestro, fíjese que la comparación que usted hace determina un poco, y además usted termina diciendo, no debería esto favorecer a ningún partido político. No, porque esta es la conducta humana hoy. No debería. Ahora, ¿es a nivel mundial el retroceso en la conducta humana y la animalización existente hoy desde el instinto? ¿Es a nivel mundial? Sí, hay cosas. ¿Estamos desvalorizándonos? Sí, tú lo dijiste antes con la música. Yo pienso también que, porque se ha descuidado mucho la parte cultural, ha caído la cultura en el mundo, ha caído porque no hay tiempo, Fabricio. Ya no queda tiempo, maestro. Si alguien tiempo atrás me preguntaba a mí, ¿qué cosa hay para ver en tu país? ¿Qué cosas lindas hay para ver? Yo decía, bien, ustedes no se olviden que viajan de Italia, decía yo, es difícil. Italia es de los países más lindos en el mundo. Más rico, seguro. Más rico en todo. Patrimonio histórico y cultural impresionante. Hay cosas lindas, decía también, en Uruguay. Sobre todo en mi ciudad, decía Florida. ¿Y qué hay? El tiempo, decía yo. ¿Qué hay lindo tiempo? No, no, no es el tiempo. El tiempo que te regala la gente. Hoy no se puede decir todo eso, porque veo que la gente también corre aquí, ¿no? Pero pienso que el tiempo, el tiempo, no tener tiempo a disposición, no tener tiempo para leer un libro, para escuchar un buen disco, para reflexionar, pienso que hace caer la cultura. No es todo fiesta, no tiene que ser todo una fiesta, ¿no? Entonces, esto es importante. Llevaría horas de reflexión y, en fin. Comparto absolutamente con usted. Yo lo que... Lo comparto. Y me lo discuten mucho. Pero... Me lo discuten. Falta de tiempo. Falta de tiempo. Esto se ve en todas partes del mundo. Yo aplaudo a los jóvenes cuando dedican tiempo, yo que sé, a una buena película, a un buen concierto, a un buen libro. Yo aplaudo y digo, bien, tenemos esperanza. Hay esperanza de que el mundo va a cambiar. Tenemos un momento feo. Internet ha dado tanto, Fabricio. Tanto, tanto y tanto. Yo mismo que no soy uno que maneja bien Internet. Pero me doy cuenta que tengo cosas a disposición que antes no la tenía. Yo cuando me fui a Italia, por ejemplo, en mi casa no había teléfono. Y ya era un problema la comunicación, ¿no? Hoy mando un WhatsApp y en un segundo están leyendo, ¿no? Son cosas muy hermosas que ha dado el progreso. Pero el progreso... Siempre la conquista de una cosa va a llevar la renuncia de otra cosa. Esto existe también en la música, Fabricio, ¿no? Existe. En el arte, ¿no? Si yo quiero dar más espacio, más riqueza a la armonía, voy a terminar por sacarle riqueza al ritmo y viceversa. ¡Qué increíble! Esto es un análisis. Hasta yo escribí hace, no sé, 20 o 30 años atrás, un librito que hablaba de esto, ¿no? Estudiando todos los músicos del pasado, partiendo, yo qué sé, de Bach hasta llegar a los románticos, y veía que la armonía en Bach podía ser más interesante, más rica, que, por ejemplo, en Mozart, ¿no? Un ejemplo que te doy. Pero caía el ritmo en Bach, era menos interesante, o en Beethoven, ¿no? Entonces, escribí un librito que hablaba de todo esto y decía, y me doy cuenta también por qué el hombre cada vez que conquista una cosa tiene que renunciar a otra. Si estos genios del arte tuvieron que hacer esto, imaginemos yo, digo yo, si no voy a tener que renunciar a algo para obtener otra cosa, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Bien, y hablamos del tiempo, pero es una de las causas, hay más. Usted no cree... Se vuelve difícil hablar de lo que parece ser lo negativo, pero yo siempre creo necesario con esa frase que usted dijo. Yo se los repito, pero no, debemos escuchar música comercial, bien, y debemos bailar música comercial. Todo tiene su lugar. Ahora, debemos escuchar y motivarnos con música comprometida y canciones que comprometen, que comprometen al alma y al cerebro. Claro, claro. Y a uno mismo. No todo es fiesta. Es tal cual. No, no, es fiesta, hay que vivir, que el mundo se termina rápido, que la vida... Pero no es todo fiesta. Yo en estos días no lo he querido decir porque parece... Podría sonar algo presuntoso y no me gusta esto, ¿no? Y menos en mi ciudad, ¿no? Pero en Europa se sabe, los que me llaman me saben, saben que si me llaman a mí para tocar es un tango para pensar, no es un tango para hacer fiesta, ¿no? Yo lo llevo a pensar, ¿no? Quiero que la gente piense, ¿no? Lo que voy a hacer el sábado aquí, si bien voy a hacer muchas composiciones también, que tiene ya 25, 28 años, o 30 tal vez, voy a hacer también una composición nueva, que la voy a estrenar aquí. Espero, porque que nos dé el tiempo, pero va a ser una composición dedicada a mi hermana, más grande, que es Judí, que cuando me fui la última vez, me fui con una tristeza porque ella no estaba muy bien de salud. Hoy la encuentro que está mejor. Y dije, voy a componer algo para ella. Tengo tantos recuerdos con mi hermana mayor de cuando íbamos juntos a la escuela en bicicleta. Y también a toda la familia. Pero naturalmente que yo crecí con mi hermana mayor. Y entonces, eso es un tango que hice, un tango pero para pensar, para pensar, para reflexionar arriba, porque hay muchos momentos de gran tensión, de gran tristeza, de ansia, de dolor, ¿no? Entonces, no es una música para bailar, ¿no? Es decir, yo escucho la... Es precioso, porque yo sí quiero escuchar algo, un día de tormenta, un día que tengo ganas de estar con la gente de Florida, de pasar momentos con toda aquella gente que yo conocí en el tango bar y aquí y allá. Entonces, no hay nada mejor que ponerme a escuchar Troy Ligrela, por ejemplo, el dúo de Troy Ligrela, una cosa maravillosa. Si quiero escuchar algo, estoy muy deprimido y quiero levantar el espíritu, escucho una sinfonía de Beethoven. Eso me va a tirar para arriba porque Beethoven tenía eso, no se entiende cómo ese hombre con todos los problemas que tenía podía escribir de ese modo y hacer levantar el espíritu a todos. Si quiero reflexionar, voy a tener que escuchar la misa de Requiem de Mozart. Una cosa maravillosa. Entonces, tenemos para todo. Y tiene que estar también en la diversión, tiene que estar. Yo aplaudo eso. Yo estudié con un gran maestro, tal vez el más grande músico que tuvo el Uruguay, que fue Guido Santórzola, el gran Guido Santórzola, nacido en 1904 en Canosa de Puglia, en Italia, y que viajó con sus padres en Brasil cuando tenía seis años. Este músico llegó en los años 30 a Montevideo, trabajó de un modo increíble, hizo escuela, fue el más grande violista que estuvo en Uruguay, reconocido por Igor Stravinsky, Erich Kleiber, y todos los más grandes músicos que llegaron a este país. Llegó a contribuir que la Orquesta del Sodre fuera la mejor orquesta en aquellos años, años 40, de todo el Sudamérica. Ese hombre era un sabio. Y me acuerdo que él me habló de una cosa que no se me olvidó nunca. Cada cosa en su lugar. Era un hombre que podía gozar con todas estas obras que yo te nombré hace poquito rato, y también con cosas que uno decía pero ¿cómo es que este hombre puede gozar? Te hago un ejemplo. Aquí era muy famoso un dúo, y tal vez lo sea todavía, que se llamaba Robina y Albano, que era un dúo de cantantes de música, de música, ¿cómo diríamos? De música comercial, podríamos decir aquí, porque la música popular para mí es otra cosa. De música comercial. Y todavía está en auge este dúo, en Italia. Él lo escuchó en Italia en el 85. Y yo dije, lo voy a matar al maestro Santorza, porque él estaba en casa, se encontraba en casa en Italia, porque había escuchado, había ido a escuchar un concierto que yo iba a tocar en la ciudad de Parma. ¿Su maestro en Uruguay? En Uruguay. Fue a Italia. Fue a Italia. Y yo dije, lo voy a matar, escuché. Le voy a hacer escuchar esto. Y él me dijo una cosa maravillosa. Nunca escuché cantar al unísono de este modo. Después vi un programa en televisión y yo dije, no le va a gustar para nada a este hombre, no. Me dijo, me has dejado frío con esta cosa que he visto. Una cosa maravillosa. Quiere decir que ese hombre ponía cada cosa en su lugar, ¿no? Cada cosa. Como un día le hice escuchar también el concierto de Alban Berg para violín y orquesta de un compositor de los años, de la primera mitad del 900. Y terminó ese y me dijo, ahora apaga la televisión. Me dijo, quiero quedar con esa imagen, ¿no? Quiere decir que con él yo aprendí mucho. No solamente de música, sino de saber poner cada cosa en su lugar, ¿no? Cada cosa. Si vos me invitás a ir a ver algo, un espectáculo donde se salte, se baile, y yo digo, es bien, ¿por qué no? Es una cosa hermosa que tiene que estar, tiene que vivir, tiene que... Me encanta ver tomar mate, me encanta, aunque si yo no lo puedo tomar, pero me encanta ver tomar mate, todo eso. Me encanta la gente también que se entusiasma por el fútbol, pero hay otras cosas también. Exacto, hay otras cosas. Hay otras cosas que también lo tienen que pasar como en segundo lugar. Exacto. Hoy existe en este mundo demasiado fútbol, demasiado salto, demasiado baile, y se olvidan que hay otras cosas. Estas cosas que han pasado pueden pasar también. No es que pasan solamente aquí, Fabricio, ya te digo, pasa en todo el mundo. Pero es que en todo el mundo está sufriendo de un problema cultural. Cuando se dice de la crisis económica que ha tenido, sobre todo España, Grecia, Italia, no es todo, Europa, como se dice a veces. No es cierto, eso hace cómodo a muchos. No es que ha sufrido tanto Alemania, Francia, Holanda y otros países de la Unión Europea. Sobre todo han sufrido los países mediterráneos, como, repito, España, Italia y Grecia. Es más que una crisis económica. Yo pienso que es una crisis cultural la que hay. No es que el hombre puede vivir solo de pan. Se ha exagerado. Yo lo veía llegar esta cosa. Cuando se exagera en el consumismo, la conquista de una cosa comporta siempre, va a ser que renunciemos a otra. Este explotó esta cosa. Y bien, muchos sufrieron. Y eso también está en mi música, como lo hablo allá. No te olvides que yo he sido también elegido como caballero de la República Italiana. Fui nombrado por el presidente de la República y entonces yo esto lo tengo que hablar y lo voy a hablar siempre. Duela a quien duela. No me importa el color político. Hay siempre responsables. No me importa. Yo tengo mis ideas y las llevo adelante. Yo estoy de acuerdo en todo siempre. Yo lo escucho y estoy de acuerdo en todo con ustedes. Lo único que me está faltando a mí es escuchar más a Beethoven, a Mozart, pero después le llevo todo. Yo pienso, con todo respeto, maestro, yo pienso que es multicausal. Pero yo no creo, yo personalmente no creo, pensando hace muchos años también, sobre esto que está sucediendo. Yo se lo planteo a nuestros televidentes cuando ponemos énfasis en algunos problemas uruguayos que a veces se ponen esos problemas más por intereses de algunos sectores que tienen esos intereses, de que esto se multiplique en la cabeza del uruguayo, de que la decadencia es universal. Claro. Usted pone hoy sobre la mesa de rompecabezas, fíjese lo loco que es todo el mundo, que estoy con un caballero de la República de Italia, con un bandoneonista de primer nivel mundial, y me conjuga la muerte de Micael Honrubio en tierras maragatas con la muerte en un pueblo italiano donde usted vive casi igual, para mostrarme a mí que no debemos estar tan alejados de creer que la inseguridad y lo violento del ser humano y lo horroroso también es a nivel mundial y que nadie se salva de ser víctima de estas cuestiones porque se malutiliza. Los miedos que crea esto se malutilizan en intereses creados por algunos. Es muy complejo el tema, muy difícil. Muy, muy difícil. Y cuando usted habla de la política, peor todavía cuando el sistema utiliza estas cuestiones para llegar. Es una cosa, esto a mí me molestó, por ejemplo, cuando hubo manifestaciones políticas. Es cierto, había un descuido, pero de parte de, digamos, de la autoridad que lleva en el orden de seguridad, pero me disgustó también el hecho que se hiciera, se utilizara políticamente esto porque es una cosa que tenemos que ver todos y todos tenemos que colaborar. Es decir, es cierto, Italia tiene un problema que es llegan continuamente personas de otros países, pero repito, también sobre esto hay mucha... se utiliza esto también... hay una mafia a veces también en esto. Yo te lo quiero hacer entender hablando crudamente porque si no, no se va a entender, ¿no? Entonces, todo viene utilizado y a veces estos africanos que llegan a Italia, también ellos son víctimas, son víctimas... Absolutamente. Bien, esto también me duele. Usted es inmigrante, Ulises. Claro, yo también. ¿Cómo no le va a dar? También lo fueron mis bisabuelos. Exacto. ¿No? Por lo cual... Pero, claro, después se utiliza también esto políticamente. ¿No? Y esto... Pero, bueno, entonces la política ya no es cultura. Entonces, cuando uno empieza a armar todo este rompecabezas, multicausal, encuentra yo, por lo menos, que es una pieza importante el tema de la cultura, el tema de la decadencia, pero es una parte de un gran todo que intento no decirlo muchas veces, pero es la plata, es la economía, es plata. Claro. Hoy el mundo está absolutamente abundante de drogas, de un consumo excesivo de drogas y en realidad la droga prohibida da mucha plata. Claro. Sí, Fabricio. Yo voy a hablar claramente, si no, tal vez no se entiende, dado que me gusta hablar claramente. Sí, sí. Y a mí me gusta escucharlo claramente. El apoyo a los extranjeros que llegan en Italia ha sido siempre dado por lo que se llama las fuerzas de izquierda, ¿no? Yo siempre voté hacia la izquierda. Esto lo voy a aclarar porque si no, no me van a entender. Pero las fuerzas de izquierda han cometido muchos errores también por lo que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Han permitido el abuso de muchos que al final se ha vuelto mafia y entonces es por eso que un partido fuerte de derecha como es la Lega hizo toda una propaganda política y pudo llegar hoy al 34% como lo que tiene en Italia. Si vos me decís, en muchas cosas tiene razón la Lega, yo digo, honestamente tengo que decir sí, aunque sí, siempre he sido un hombre de izquierda. Me queda clarísimo. Y usted entiende que la Lega ha tenido un avance profundo, más que por virtudes propias, por errores de la izquierda. Claro. Ha pasado en América Latina. Claro. Bolsonaro no es una cosa que salió de porque sí. Claro. Algunos errores deben haber cometido. Es decir, Ulises Pasarela, si mañana comienza a cometer errores con el bandoneón, no lo van a llamar más de Rusia para tocar. Es lógico. Es uno mismo muchas veces. Si usted hace las cosas bien, no lo van a sacar de ese lugar preponderante que tiene. Y más porque nunca tuve apoyos políticos. Yo no me debo a ningún partido político. Eso lo tengo más que claro. Entonces yo... No, lo puso usted como ejemplo para entenderlo, ¿verdad? Lo que se ha llamado es porque la gente quiere, ¿sí? Como dijiste. Exactamente. Yo no puedo. Soy en este sentido muy frágil. Hay músicos, cantantes que mucho menos frágil que yo porque yo le hablo de esto sobre lo que tiene que ver con el trabajo porque son protegidos. Yo nunca fui protegido por nadie. Yo puedo caer de un día para otro. Y eso es lo que me lleva también a... A esmerarse más para poder desarrollar aún más su arte. Y me debo. Me debo a este. Exacto. Mucha gente que ha creído en mí, que ha creído siempre en mis principios. En mis principios. Yo en estos días, alguien me dijo, ¿cuánto le has dado? No, hablo claro, es decir, no, no nos vamos a entender. ¿Cuánto le has dado a COMEF en estos días? No. Yo digo, ¿cuánto COMEF ha dado a mí? Porque todavía hay cosas que esperan respuesta. También digo, hace cuatro o cinco años, que me dirigí a la comisión de representantes de usuarios y estoy esperando de esta comisión una respuesta. No se me respondió. Entonces yo digo, ¿esta gente defiende COMEF o defiende a los usuarios? Una pregunta que yo hago. Miren que es clarito lo que estoy diciendo, ¿no? Y yo, dado que alguno se ha lamentado también en estos días, yo les pregunto a estos señores de la cooperativa de COMEF, si es justo que en tantos años no hayan agrandado ese sanatorio. Que cuando se hizo ese sanatorio había un motivo y podía servir porque era para 4.500 usuarios. Hoy COMEF tiene, no quiero equivocarme, pero me dijeron casi 40.000 usuarios. Entonces, sigo diciendo, es como poner 10 litros en la botella de uno. Entonces, son claritos, que vengan a responder, ve aquí o donde sea, si yo no tengo razón. ¿Y cómo no me voy a lamentar como ciudadano ilustre de esta Florida? Yo puedo hablar porque soy libre. Hago una música que es libre. No, entonces, ¿cuándo me dirás cómo es? El gran Oscar Gualde, lo dije también anoche en la entrevista, decía que el artista es el que puede ser libre. Y que si es que hace algo que no lo obliguen a hacer, porque si yo voy a hacer algo para complacer el viento, miren que el viento provoca muchos daños, cuando es fuerte el viento produce muchos daños. Entonces, yo soy libre y voy a decir siempre estas cosas, pero no para destruir, sino para construir. Yo quiero ver mis ciudadanos, mi Florida, que no se tengan que lamentar, como he visto muchos ancianos, y yo mismo he ido a veces a retirar hasta cuatro veces remedios en Comef para mi madre. Me han hecho ir cuatro veces porque los remedios no están, ¿no? Entonces, yo digo, señores, señores cooperativistas, porque no son todos los médicos, tienen la responsabilidad de hacer algo mejor para la propia ciudad, ¿no? Fui a hablar con el presidente, el señor Tarigo, hace unos cinco años, y él me prometió que iba a hacer algo más, que había muchos problemas, falta personal, me dijeron, falta esto, falta lo otro. Yo me avergoncé y se lo pregunté también al médico de guardia que estaba en Comef hace dos años atrás, ¿usted no se avergüenza que un domingo una persona necesita de una ecografía y no hay un ecógrafo en esta Comef? El tipo bajó los ojos y me dijo, tiene razón, me avergüenzo. Entonces, llame un cirujano, llame un cirujano que venga a examinar, dado que no hay un ecógrafo, para excluir de que sea un problema de vesícula, solamente un cirujano. Llegó muy amablemente el doctor Vega, que es una persona exquisita que conozco de tantos años, y examinó a mi hermana, y bien, pero esto no tiene que suceder, Fabrizio, no tiene que suceder. Sucede en todos lados, todos los días. En todos lados, escúcheme bien, se lo digo como uruguayo, como florens. Yo hablo por Florida, hablo por Florida. En todos lados, todos los días, usted encuentra siempre una sinrazones para caminar. Pero le pregunto yo, ¿en Italia esto no sucede? Entonces, te voy a decir, Fabrizio, Italia hasta hace muy poco fue un ejemplo para toda Europa, por lo que tiene que ver con la salud. La salud pública ya era un ejemplo. Ha caído en los últimos años un poco, estoy hablando de los últimos 10 años más o menos. Yo cuando llegué a Italia me encontré... Porque esto que estoy diciendo yo ahora, no te creas que lo digo ahora, ya lo hablaba, basta ver los archivos, no los archivos del heraldo en los años 80. Pero ya lo habló acá hace 2, 3 años, 4 años, hablamos del tema de salud. Sí, pero ya lo hablaba en los años 80, lo hablaba yo, ¿no? Que quería una mejor salud pública. Yo creo que la salud pública, la educación y la seguridad sean tres cosas del cual cualquier gobierno, blanco, colorado, del frente o de lo que sea, se tienen que preocupar siempre. No, entonces yo lo hablaba y esto en Italia me impresionó apenas llegué. Llegué. Cualquier ciudadano en Italia, trabaje o no trabaje, tiene la salud asegurada, cubierta, absolutamente. Otra cosa, hay muchos pacientes aquí en Uruguay que sufren de enfermedades graves. Hay remedios los que llamamos en Italia, y tal vez aquí también, salvavidas, ¿no? Si no se toma ese remedio, la persona no vive. Entonces esos remedios, Italia los pasa gratuitamente. Como todo lo que tiene, una persona, por ejemplo, enferma de cáncer, no paga ningún ticket en Italia, no paga ningún remedio, ¿no? Ningún ticket para remedio, ¿no? Los remedios se pueden levantar en cualquier farmacia en Italia, ¿no? En Florida, si no los tiene la farmacia de Comef, tengo entendido que un paciente tiene que ir a comprarlo en otra farmacia, ¿no? Y si ese paciente no tiene todo ese dinero en ese momento, ¿qué hace? Son cosas, cuando me hablan del progreso, yo digo, el progreso para un país comienza por aquí, comienza por un derecho que tiene todo el ser humano. El derecho es el trabajo, por lo cual siempre fui simpatizante con la idea de izquierda, donde le se da a cada individuo la posibilidad de trabajar para que el individuo viva dignamente. Cuando está enfermo esa persona, pueda ser atendida como se debe. Que después esa persona pueda tener, cambiar de auto todos los años, a mí esto no me importa, no me interesa. Si quieren cambiar, perfectamente. Para mí son, y la educación, para mí son tres cosas. Si hubiera más educación, yo pienso, la educación permite sensibilizar a las personas, ¿no? Sensibilizar a las personas y van a ver que las personas a través de la cultura, a través de la música, a través de un buen libro, a través de principios sacrosantos, van a hacer algo mejor y entonces no van a ver estos crímenes que vemos, ¿no? Yo creo en eso, Fabricio, creo en eso. Si vamos a ver la historia del mundo, tal vez hemos dado algunos pasos, pero muy lentos en comparación con la tecnología, ¿no? Ulises, ¿hay diferencias entre el Uruguay, América Latina o Uruguay, en este caso con el primer mundo? Hay algo que me preocupa mucho en nuestro país, pero ahora se lo cuento. ¿Hay diferencias de conductas, de límites impuestos? ¿Hay diferencia de educación? ¿Hay diferencia de dignidad de vida? ¿Yo puedo ir a un país europeo y sentirme que soy respaldado, que tengo injusticia? Actualmente, digo, por lo que tiene que ver con la salud, ha caído algo Italia. Pero si tú te enfermas, por ejemplo, y esto lo he podido comprobar, cualquier extranjero, y esto es un ejemplo también para América del Norte, vamos a entendernos, ¿no? Que fue una cosa que nunca comprendí también de América del Norte, que si llegas tú, que no sos un ciudadano europeo, porque actualmente podés ser italiano, alemán, es lo mismo si pertenecés a la comunidad europea, y caés por la calle, te van a atender y te van a dar todo lo mismo que como un ciudadano europeo. Yo hablo más por Italia, lo he visto esto. Italia no te deja a nadie en la calle. Esto es lo que más... Pero esto es lo... digamos que eso es lo correcto. Eso. Es lo menos que uno quiere para la raza humana. Exacto. Entonces, esto ya me está dando mucho. Por lo que tiene que ver con los programas de estudio, bien. Bueno, sí, hay todavía un desnivel, Fabricio. Hay un desnivel gigantesco, ¿no? No sé si es gigantesco, pero hay todavía. Ha dado muchos pasos. Veo que muchos estudian mucho más actualmente en Uruguay. Lo que yo felicito al Uruguay en los últimos años es un desarrollo en la protección a una clase obrera, a una clase pobre que antes tal vez no había, ¿no? Entonces, a beneficios sociales, ¿no? Porque hay que decir cómo están las cosas y no... Es difícil hacerse entender. En esto ha dado muchos, muchos pasos Uruguay. Y en esto Uruguay, en los últimos años, viene puesta como ejemplo en Sudamérica. Mismo, yo sé que muchos no lo van a apreciar esto, pero tengo que decir la verdad, el presidente Mujica ha sido y lo es. Muchos no saben todavía que el presidente en Uruguay no es Mujica. Hablan del presidente Mujica como un ejemplo para el mundo entero. Ulises, usted sabe que hace poco me he puesto a leer un poco sobre los poderes judiciales en el mundo. No le he hablado todavía de esto, es la primera vez que lo voy a decir. Y estoy de acuerdo con algunas lecturas que tengo ahora de que nuestro país no va a progresar demasiado si tenemos una justicia tan olvidada, tan dependiente. Yo siento que en América Latina pasa eso. Los poderes judiciales no son tan libres ni tan independientes y están minimizados por el sistema político. Esto es triste. Es triste. Usted sabe que es una de las causas grandes, porque yo, a través del tiempo de periodismo que llevo, he tenido la suerte de conocer grandes juristas que nunca serían jueces. Por el sueldo. Se cobra muy poquito. Eso no lo sabía. Se cobra muy poquito. Entonces usted se llena de problemas, cientos de problemas como juez que tiene que tomar unas decisiones muy duras. Y los jueces, los mejores, que deberían estar en esos lugares los mejores, porque son los mejores, son los que van a digerir mejor el tema después de evaluar lo justo. Y esto también es un problema cultural también. No le quepa duda que es un problema cultural también. Usted sabe que tenemos un poder judicial. Yo lo había escrito por acá hoy para charlarlo. Un poder judicial débil. Yo estoy convencido que un poder judicial débil hace pobres a las naciones. Sí, claro. Y más si es partidario. ¿Y cómo es en Italia el poder judicial? ¿O cómo es en Europa? ¿Es más independiente? ¿Tiene un poder relativo y fuerte? Bien, en países como Alemania, por ejemplo, sí. Italia tiene sus problemas. Ustedes saben, no es que la mafia es un secreto, ¿no? Han habido grandes problemas. Y los dos jueces, por ejemplo, que querían derrotar a la mafia, los mataron a los dos en los años 90, poniéndole dos bombas y liquidando también a mucha gente que estaban con ellos y a algunos familiares, ¿no? Y esto fue una cosa muy triste y todavía no hemos podido aclarar todo eso. Estamos hablando de los años 90, ¿no? Este gobierno que hay actualmente en Italia, compuesto por la Lega, que repito, no soy un simpatizante de la Lega, soy más un simpatizante del movimiento Cinque Stelle, ese de Pepe Grillo, con este gobierno se han cambiado algunas cosas. Se ha reforzado esto. Los delincuentes políticos tienen que ir a la cárcel como todos los demás. Absolutamente. Entonces, todavía hay el que dice, pero ¿cómo va a estar este hombre que se quedó con un patrimonio? Porque es lógico que tienen el poder y hacían, tenían un juicio y lo condenaron, yo que sé, a cinco años de cárcel y con este gobierno lograron que quedara este individuo en cárcel. Entonces, muchos dicen, pero no es justo porque es un hombre que ya tiene sus 70 años, ¿no? Está mejor que yo, ¿no? Puede estar en la cárcel este señor, puede estar porque... Y este se debe a este gobierno que no se ha casado con la corrupción. El Cinque Stelle tendrá sus errores como todos los gobiernos, pero es el único gobierno que apenas han encontrado un ladrón en el propio movimiento, lo han sacado a patadas del movimiento. Entonces, de esto yo quedo contento y sigo. No hay corrupción en este sentido. El Poder Judicial está dando sus pasos, pero también los ha tenido mucho en Italia. Yo... Hay una esperanza, hay una esperanza. También hay problemas en España, en Grecia. Sí, 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 obviamente. También en el periodismo, Fabricio, ¿no? Lamentablemente, el periodismo en Italia ocupa un lugar... Yo hablo de un periodismo democrático, libre, ¿no? Está en el setantésimo lugar. Quiere decir que está muy, muy bajo. Digamos que en este sentido hay, me parece, otros dos países más corruptos en el sentido del periodismo que en Italia que son, si no me equivoco, la Bulgaria, Bulgaria, se dice, Bulgaria en italiano, y la Grecia. Pero después está la Italia, y eso en Italia no es muy lindo también que los periodistas, no porque sea... Porque es natural que si un... A un diario, un diario está protegido por un partido político, yo voy a hablar bien de ese partido político y no voy a ser libre. Periodismo de tribuna o partidario. Si viene uno, dice Passarelli, le dice, mirá que yo te voy a pagar, yo qué sé, un dineral. Si vos me vas a tocar una música en la que no crees, y yo voy lo mismo, digo, y bien, no creo, pero la voy a tocar porque me pagan, yo no sería Ulises Passarelli, ¿no? Sería otra persona, ¿no? Está genial. Exacto. Lo quedé mirando yo y digo, ¿qué me está queriendo decir? Que lo voy a tocar si le pagan. Si lo hago no sería Ulises Passarelli. Me acuerdo cuando, algunos años atrás, un periodista del diario La República, o el país, disculpen, del país de Montevideo me preguntó, dice, ¿usted es rico? ¿Cómo voy a ser rico? Si hubiera sido rico, digo, no sería libre como soy, ¿no? No he conocido ninguno libre, 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 que sea rico. Yo, generalmente, la persona libre es pobre porque no va donde va el viento, ¿no? Yo no voy con el viento porque, repito, el viento puede ser muy lindo si es un aire que tira, y a mí me gusta mucho ir a tomar el aire al prado. Pero, cuando el viento es fuerte, trato de protegerme de ese viento porque trae muchos destrozos. Ulises, siempre es grato tenerlo. Siempre es grato tenerlo tanto que lo estaría escuchando de largo rato, ¿no? Lamentablemente no podemos. Pero necesito dos cosas. Primero, que le mande saludos de cumpleaños al amigo que me dijo hace un rato que le iba a mandar. ¿Cómo no le iba a mandar saludos a mi queridísimo? ¿Quién lo está mirando? ¿Sabes, Fabi? Hace poco, no vamos a tener tiempo, pero hace poco escribí una pieza que se llama Cono, dedicada a mi queridísimo amigo Cono Castro. No sabía. Que hoy cumple 69 años. Me va a matar porque estoy diciéndole edad, ¿no? ¿70 tiene Cono ya casi? No, 69 le va a dar. Hoy nos cumple. Cono Castro, el dueño de Valentino, hoy que está cumpliendo. Casi 70. Está joven, Cono, ¿eh? Pero no digas, Fabricio, 70, que suena distinto. Entonces, 69 años, ¿no? Es un amigo realmente, amigo. Y es también un gran músico, Cono. Un músico que es ejemplar porque puede tocar tantos tipos de música. Y se prende a todo. Es un músico con mayúscula, Cono, ¿no? Que a mí me llena de alegría. Y ya tocaba con él cuando yo tenía 15 años, cuando tenía 20 años. Y había otro gran músico con el cual teníamos un trío que era Ricardo León en piano. Y bien, cuántas cosas hemos hecho juntos y no solo aquí, sino también en Italia con los doce. Y bien, va a ser una alegría con Cono poder compartir el escenario del sábado y con otra también gran música de Florida, que es Elena Fostick. Que es también un orgullo para Florida, no solo como concertista, sino también como didacta. Que lo es, cuánto ha dado Elena para esta ciudad. Nosotros en esta ciudad hemos tenido grandes, ¿eh? Porque lo he dicho también, Silvio Bianchi, por ejemplo, cuánto. Totalmente. Y bien, iba a ser una alegría compartir también con estos chicos de la orquesta juvenil del Sodre, como Leandro La Pasta, que es mi pariente también. Bien, es hijo de un primo mío y es una alegría para mí. He compartido escenarios con él también, junto a toda la orquesta en Italia. Y bien, tener todos estos chicos, va a estar también Marisol, mi hermana, para recitar un tema de Jorge Luis Borges, el tango, para ver cómo era el tango a las fines del 800. Borges habla de este tango, de las fines del 800, principios del 900. Jorge Luis Borges era un enamorado del tango primera manera, digamos, ¿no? Él no es que amara tanto el tango, por ejemplo, de Piazzolla. Pero tenía sus motivos, que no eran motivos artísticos. Él lo decía por lo que tiene que ver con una tradición que había, ¿no? Sería muy largo de explicar esto, pero Marisol va a hacer este recitado para el cual yo he puesto música a esta poesía, a este poema de Jorge Luis Borges, que se llama El tango. Y después vamos a hacer tantas y tantas cosas. ¿Es el sábado en el teatro, 25 de agosto, a qué hora? Iba a ser a las 20 y 30. 20 y 30. Y va a ser también una alegría, si lo vemos lleno el teatro, naturalmente, porque si no, no va a poder colaborar con esta institución, el Jacobo Civil, que tanto yo quiero, también, ¿por qué? Porque también era muy, digamos así, lo quería mucho a Jacobo. Tal vez mucho no lo sepa, pero yo a Jacobo Civil, yo lo acompañaba en las comidas que hacían los médicos aquí en Florida. Ellos me venían a buscar, Jacobo, el doctor, mi queridísimo amigo, el doctor Marco Schoarman, el doctor Negrín, el Pocho Oliver, toda gente a la cual yo también conocí, pero ya era otra generación, conocí también al queridísimo Ariel Pizano, también a Salomón, al doctor Salomón, y a otros, siempre estuve yo muy, 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 muy ligados a los médicos. Me acuerdo que cada triunfo mío allá me mandaban estos mensajes de felicitaciones. Y el doctor Marco Schoarman, por ejemplo, fue dos veces a visitarme a Italia y estuvo en conciertos tíos en Italia. Y bien, ha sido siempre una gran alegría poder compartir con ellos, y yo así, repito, con el Jacobo, me acuerdo cuando pasaba también al Tango Mar y se tomaba una grapita que yo le servía, ¿no? Por lo cual tengo tantos recuerdos, Fabricio, que va a ser una alegría poder colaborar con este centro, repito, el sábado que viene. Siempre es muy grato tenerlo, de verdad que es un placer tenerlo. Uno aprende estando con usted un ratito, aprende mucho. No creo, pero... Si puedo decir algo, lo digo, pero aprender no creo. Sí, sí, no le quepa duda que sí, siempre me deja, cada vez que usted viene, me deja lleno de cosas. Es un hombre virtuoso usted, no solo con el bandoneón, su cabeza es virtuosa, su alma también, un gusto tenerlo. Gracias, Fabricio. Gracias a usted, Ulises. Un placer, de verdad, para Rompecabezas contar siempre que viene Florida con la presencia del maestro Ulises Pasarela. Nos reencontramos mañana, hoy se viene un tercer tiempo especial con todo el fútbol que te imagines nuestro. Quilmes, Nacional, Atlético, todos los equipos de la B. Es esta noche, martes especial de tercer tiempo. Es un gusto tenerlo siempre a todos. Nos reencontramos mañana. Chau. El hombre se hizo siempre de todo material de Villa, señor...